Yo cuando quedan 3 minutos para que termine el examen, y lo único que puse fue mi nombre. Me estoy poniendo nervioso. Culo dormido, culo perdido. Esa frase casi me da un Oscar. Nadien, los compas y yo yendo a la clase virtual, ya que está peligroso usar el transporte público. El men que terminó todas sus tareas pendientes. Eres grande, Drake. Cuando el bully te pega, pero le haces una llave y le rompes el cuello. Yo no te subestimé, hija aprendí la lección. Una cosa que es ser bueno y la otra ser el mejor. Francés, en 1791. Se quejan por los altos precios de la época, líderes del gobierno francés. Tú pudiste haber elegido ayudarme voluntariamente, pero ahora has elegido el camino del dolor. Cuando sin querer, le pisas la cola a tu perrito. Soy una mala persona. Nadie, yo de niño, después de tragar una cucharada del caldo sin haberle soplado antes. Parques durante la cuarentena. Cuando sales negativo de COVID, pero pronto positivo para un infarto. Cuando me quede dormido, estarás en mis sueños. Cuando tú y tus amigos están hablando de Five Nuts al Freddy. Y llega el que se pasó la noche con todos los animatónicos al 20. Al macho. Cuando tu nueva te dice, tenemos que hablar. Bueno, entra. Cuando te encuentras con el que sigue buscando misterios de GTA San Andrés. Es el viejo Jenkins. Netflix se revela la primera imagen oficial de la serie de Cuthead. Cágala, cabrón. Y te mato. Reggae el morro. Yo nada más hice dos géneros, no 40. Una pizzería gana dinero ordenando sus propias pizzas a través de una app. Es marino muestra lo fácil que puede ser ocultar un arma bajo la ropa. El callado del salón. Cuando llegabas a tu casa y tu mamá le había prestado a tus primos tu PC. Mi hermano cuando era pequeño salía a tirar cohetes. Ahora sale a tirarse a la vecina. Eso es parte de crecer, Timmy. Cuando escuchabas música normal en YouTube. Y luego te recomendaba música, intros y créditos de viejas series que vivías de niño. Un recuerdo muy hermoso, gracias. ¿Cómo hacer la tarea sin hacer la tarea? Imposible. Cuando un niño rata te dice que te va a hackear. ¿Por qué sentiría odio hacia alguien que es mucho más débil que yo? Solo me produce lástima. Tu novio te dice que cambies porque no le gusta cómo eres. Pero luego rompe contigo porque dice que cambiaste. A ver, a ver, ¿qué pasó? Concentración máxima. Consejo 785. Si te esperas a que todo el mundo salga del salón al final del día. Puede ser que te chingues unas plumas o unos lápices. Nota. En la universidad no encontrarás ni madre. Cierto, cierto. Suspender, actualizar y apagar, actualizar y reiniciar. Cierre. 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 Clases online. Descripción gráfica. ¡Qué pésimo servicio! Solo quiero conocer a alguien que sienta que tuvo mucha suerte de conocerme. Pobre cosita fea. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene un caballo? ¡14.9 caballos de fuerza! Estoy muy confundido. Es una época tan confusa. Escritorio bien ordenado. Es bellísimo. Que tengas y te ligues no significa que ya te olvidé. Tampoco te pases de verga, loco, o sea, tranquilo. Profe, sigo esperando tus trabajos de la cuarentena. Yo al ver que dieron otro mes de cuarentena. ¡Sigue esperando, perra! Mujer griega. Guardaré mi virginidad para mi noche de bodas. ¡Calienten esa plancha! Los videojuegos no te hacen violento. El lag, sí. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Cuando tu amiga se llama Ivana, pero le dices Ana para ahorrarte el IVA. ¡Muera de negocios! Cuando vas al supermercado y se te rompe tu mascarilla. Adiós, Bulma. Adiós, Trox. Y también, Kakaroto. ¿Por qué los más inútiles son los que siempre tienen el mejor cuerpo? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Los profesores esperando al que alguien quite el mute para que contesten sus preguntas. ¡Sigue esperando, perra! Si no puedes ganar la discusión, corrige la ortografía. ¡Un feliz tragapitos de cromo! El chofer, hablando con su novia por teléfono. ¡Si me dejas, me mato ahora mismo! ¡Los pasajeros del bus! Me hubiera gustado que el COVID-19 hubiera empezado en Las Vegas. Porque lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. No se te olvide que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Excepto el RPS, ese sí te lo traes. ¿Frío? ¿Calor? Kakashi, quiere una hamburguesa a lo Naruto. Recepcionista. ¿Cómo es así? Kakashi, sin papas. ¡Ah no mames! ¿Qué he llevado? ¡Te pasaste de verga! No tienen que comprar regalos hasta Navidad, si le dices a tus hijos que Santa murió de COVID. ¡Ponte verga! El men que consiguió besar a su waifu, antes de que su jefa lo despertara. ¡Hoy que eres el sujeto! Cuando después de mucho esfuerzo y dedicación, terminas la carrera que todos consideraban difícil. Dijeron que me había vuelto loco. Pedí un café bien fuerte, y no me decepcionaron. ¡Es hermosa! Cuando terminas con tu elfa y vas al ciber. ¡Ah, muerto! Yo viendo a mi mamá sacando a mi prima del clóset. ¿Cómo llegó eso ahí? El taquero mamón. Esta madre empezó como un proyecto escolar, y terminó como una joya nacional. Sí, tienes razón lo que dice. No puedes terminar una temporada de anime en un día. ¿Qué? ¿Estás retándome? A ver, acábate One Piece. ¡Es un chingo! Perro perdido se sube diario al bus buscando a su dueño. Sus ojos llorosos claman ayuda. Cuando tomas y pasas de tímido a seductor. Apenas empiezo a entender lo que me sucede. El arte del ultra instinto. Yo, ya quiero que acabe esto, para ir al cine. Yo en el cine. ¡Ay, pero cómo eres pendejo! Otakus antes del 2000. ¡A huevo! Le puse un chingo de piedras a mi mochila. Para entrenar con peso, como lo hacía Goku. Otakus del 2020. ¡Jefa! Volvieron a trazar Evangelion 3.0 más 1.0. ¡Por un demonio lo que faltaba! Mamá, ya tienes 20 años. Tú pide la pizza. Yo, ¿buenas pizzas me da una noche? Una mujer quiere divorciarse por exceso de amor. Nunca me gritó y me ayuda a limpiar la casa. ¿Qué quieren las mujeres? Hay en abejas azules en Estados Unidos. No habían sido vistas en años. Hice algo bien después de todo. Claramente es N de niño. Pinches blancos de mierda. Religiosos cuando algo malo les pasa o cometen un error. La culpa fue de Satanás. Y así fue como ella entendió. ¿Por qué le dolía tan seguido las muelas a su esposo? Igual mañana aparezco muerto. No lo sé. Un gran guerrero. A pesar de todo lo malo. Siempre fuiste fuerte. Ahora estás en un lugar mejor con tu familia. 8 años de conocerte. En verdad. Gracias por todo. No es un adiós. Sino un hasta pronto. ¿Se le atoró una croqueta o qué pedo? Oye, yo sé que te duele. Pero eso sí fue gracioso. Entonces, ¿qué pasa doctor? Tienes que dejar de jalarte el ganso. ¡Oh Dios! ¿Y eso por qué? ¿Por qué te estoy hablando? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Va por cerveza. Y regresa con COVID. ¡Vamos! Un precio razonable. Hace años que ocurrió. Y no lo olvidaré. Las almas de los niños siempre las recordaré. El men que se la iba a jalar. Tío. Los servidores de GTA V en PC se llenan de hackers. Luego de ser gratis en internet. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¿Un organismo existe? Los chinos. ¡Oh Juan Carlos mira! Te quito, Fede. Gohan chiquito. ¡Tragánme a Cell! Gohan grande. ¡Apa! Tengo miedo a pelear. ¿Quién rayos encarga tareas a las 3 de la mañana? ¡Cielos! ¡3 de la mañana! Jesús quiere tocarte. Gobierno. Trabajen desde casa. Los científicos. Si el planeta Marte tiene agua porque llegamos en él. Y como de costumbre lo arruinamos tanto que tuvimos que enviar una cápsula de escape a la tierra con Adán y Eva. Y esa cápsula fue el meteorito que mató a los dinosaurios. Hay que ir tras ese hijo de perra. ¿Qué hacías conectado a las 2 de la mañana? ¿Y tú cómo sabes que estaba conectado? Ok, la buena noticia es que no es COVID-19. Si Tashi era tan fuerte, ¿por qué murió en una pelea contra mi maestro Sasuke? Morí, porque no quería ser parte de tu anime. ¡BOOM! Perro alerta a su familia sobre incendio, pero él no sobrevive. Sipi es un perro héroe. Su casa se incendiaba y él draba fuertemente en modo de alerta para salvarlos. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Hiraya entrando a la aldea de la lluvia. Vine entrando a la aldea de la hoja. ¡Sin la tence! El YouTube Rewind de este año tendrá algún tipo de discurso motivacional sobre el coronavirus y va a tener el peor cringe de la historia. ¡Correcto! Terraplanistas viendo la curvatura de la Tierra en el lanzamiento de SpaceX. ¡Imposible! Nos dicen, quédate en casa y ellos hasta de la Tierra salen. En fin, la hipocresía. ¡De poca madre tiene! Encuentra a alguien que te mire de la misma forma con la que Elon Musk mira sus cohetes. ¡Te amo! Los ateos que dicen adiós y no a ciencia. En fin, la hipocresía. ¡Buzamo! Primera vez en la historia que apagan la Casa Blanca y el presidente se esconde bajo un búnker. Junio acaba de empezar. ¡Vamos a morir todos! Yo actualizando Twitter cada rato para ver si ya quemaron la Casa Blanca. Tranquilo, no te apresures. Todos en estos momentos viendo cómo acabó Mayo. Y comienzan con un ataque a la Casa Blanca. ¡No puedo creerlo! El mundo ahora. Yo leyendo todo desde mi cama. Yo a las 3 am después de leer todos los hilos sobre Anoimos. No necesito dormir, necesito respuestas. Enero, posible Tercera Guerra Mundial. Febrero, incendios en Australia. Marzo, coronavirus. Abril, volcán Krakatoa entra en erupción. Mayo, la NASA revela videos de ovnis y aparece Anoimos. Primero de junio, se apaga la Casa Blanca y Trump se resguarda en un búnker. Lindo 2020. Moriremos todos. Si creen que dejaré de hacer la tarea solo para leer hilos de Twitter sobre Anoimos o ver los videos de Anzutops de memes sobre esto, están en lo correcto. Tienes toda la maldita razón. Los niños de 2060 estudiando la historia del 2020 llegando en la parte donde aparecen los hackers más poderosos del mundo. Es que me dan ganar. Siete cosas que no sabías de Donald Trump. Los de Anoimos. A ver, como vergas no voy a saber. Yo intentando explicarle a mis futuros hijos cómo fue el 2020. Eso fue glorioso. Yo leyendo dos diapositivas en clases virtuales. Yo durante todo el día leyendo los hilos sobre la información filtrada por Anoimos. Ah caray, eso sí me interesa, eh. Los de Anoimos después de hackear y encontrarse con el pack de Donald Trump. No debía hacer eso. Se ve prometedora la temporada 6 de esta serie llamada 2020. We are Legion. Expect us. Yo esperando a que Noimos filtre algo sobre el virus chino. ¿Qué es lo que estás esperando? El COVID-19 viendo que ya no es el centro de atención mientras ocurre todo lo del primero de junio. Minutos después de decir junio sorpréndeme. Le dijera puro pedo. Lo que va del año. Tercera guerra. Incendios. Pandemia mundial. Abejas asesinas. Confirmación de ovnis. Posible universo paralelo. Placas glaciares verdes. Primera misión de SpaceX. La purga en USA. Regresa a Anoimos. Y todavía faltan 6 meses. Esta porquería se va a romper. Saludos para los que compartieron los secretos en la página de Facebook. Emiliano Gardena. José Roberto Cus. Julia Párez. José Roberto. Suad Ala. Loba de Winterfell. Miguel Ramírez. Chicaiza. Cey López. Ezequiel. José Luis. Yoquila Martínez. Axel. Gela Rivera. Juan Topo. Luis Gustavo. Alan Kun. Shady Alex. Marco González. Pablo G. Nicolás Campos. Taffy Star. Saúl Castillo. Májela. Blanks. Esteban. Havers. Andrés. Ezequiel. Héctor Marcos. Leo Carvajal. Joel Antonio. Horacio Junior. Anumames. Y Miguel Precasio. Gracias por haber compartido nuestro video en Facebook. 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 ¡Gracias!